Hola, bienvenidos. La charla del día de hoy va a ser muy interesante porque vamos a hablar sobre el tema de misoginia. ¿Alguna vez has escuchado la palabra misógino? ¿Crees que se trata de hombres que odian profundamente a las mujeres y que con eso, sabiendo que las odian y que son misóginos, tú puedes detectarlos y alejarte rápidamente antes de que te destrocen el corazón? Pues fíjate que no. Los misóginos son personas muy inteligentes, muy carismáticos, saben perfectamente bien cómo tratar a una mujer, cómo envolverla, cómo hacerla sentir soñada, pero también tienen la enorme capacidad de destruirte. Aunque tengas buena autoestima, aunque seas una mujer exitosa, estás en peligro de caer en las redes de un misógino. Decía yo que el misógino no es un hombre que odia a las mujeres, de hecho las admira, las tiene en un pedestal. Pero lo que más subraya la necesidad del misógino es precisamente eso, las necesita. Necesita a una mujer que le dé constante adoración, que lo admire, que esté con él en las buenas y en las malas. Tú puedes decir, bueno, ¿y cuál es el problema? Está bien admirar a tu pareja, pero el misógino lo quiere de una forma obsesiva. Si tú te dedicas a cualquier otra cosa que no sea a él, te va a chantajear y te lo va a estar reprochando. Ahora, el misógino, además de necesitar a las mujeres, les tiene miedo. Fíjate qué curiosa combinación. Y de entrada no parecería, porque los misóginos son muy arrogantes, parecen muy autosuficientes y seguros de sí mismos, pero tienen mucho miedo al rechazo y mucho miedo al abandono. Esta explosiva mezcla de necesidad y al mismo tiempo de miedo hace que quieran controlar. Al misógino le encanta controlar a su pareja. Y no necesariamente dando órdenes, sobre todo al principio, sino con esa manipulación muy sutil donde te dicen, es que te lo digo por tu bien, mi amor. Y a ti te confunden por completo. Si tú has llegado a creer que tu pareja tal vez sea bipolar, porque hay momentos en que te trata de maravilla, pero hay otros en los que te hunde en la más profunda desesperación, tristeza, angustia, y después cambia nuevamente, lo más probable es que estés con un misógino. Y esto es algo muy complicado. El misógino no es lo mismo que el macho. El macho es alguien como más primitivo, que sí tiene un desprecio innato por las mujeres. El misógino, por el contrario, no escoge como pareja a una sumisa abnegada como lo haría el macho. El misógino quiere una mujer que pueda ser bonita, talentosa, inteligente, porque eso le hace a él lucir más. Él se siente importante cuando tiene una pareja con esas características. Pero como ya en el fondo de su corazón está lleno de todos esos temores, cuando pueda conseguir a su presa, va a destruirla paulatinamente. Si tú dices, ah, bueno, algunas de las características que ahorita mencionas, Lucy, sí coinciden con mi novio, pero es que no sé qué hacer, es que es encantador, es que es tan lindo, pero luego se arrepiente. Sí puede tener explosiones inesperadas. Pero bueno, yo creo que esto se puede remediar de alguna manera. Acuérdate de lo que yo ya he comentado en algunas otras charlas, que con la simple comunicación no se van a arreglar las cosas. Los problemas de pareja suelen ser cíclicos y repetitivos. De nada sirve que se enoje contigo o tú con él, que hasta se dejen de hablar, pero después de un tiempo vuelvan a estar juntos con aparentemente haber arreglado las cosas. Te aseguro que al poco tiempo van a repetir el mismo patrón. ¿Por qué digo que el amor del misógino es el más peligroso? Porque te engancha, porque te vuelves adicta a la persona, porque generas una terrible codependencia. Y aunque empieces a darte cuenta de sus defectos, no es tan sencillo como decir, ya me voy. Tú vas a perder mucho de tu personalidad. Tal vez antes o al principio de tu relación con el misógino, tú eras una chica o una mujer muy segura, muy desenvuelta, tenías actividades que te gustaban, amistades, una vida completa, una vida agradable. Pero una vez que te hayas involucrado con el misógino, poco a poco va a ir cerrando el círculo. Poco a poco va a irte despojando de muchas cosas que para ti eran importantes para que lo conviertas en el centro de su existencia. ¿Y qué te va a dar a cambio? Pudiera parecer que te da mucho. Eso tal vez al principio. Pero al final te vas a quedar absolutamente vacía. Yo he visto sufrimientos muy intensos en las chicas que se relacionan con misóginos. Y no sólo eso, aún cuando terminan la relación con el misógino, los daños colaterales son terribles. Quedan muy, muy afectadas psicológicamente y les toma bastante tiempo el poderse recuperar. Voy a ser un poquito más específica en describir la personalidad del misógino. Te recuerdo que te había comentado que no se trata de un hombre que odia a las mujeres, sino más bien de un hombre que las necesita y las teme al mismo tiempo. Yo he descubierto que el misógino se maneja a través de tres personalidades. A la primer personalidad le he llamado el príncipe. ¿Por qué el príncipe? Porque realmente pareciera como si Cenicienta hubiera encontrado al príncipe azul. Imagínate un hombre que pudiera ser exitoso, inteligente, amable, generoso, protector, con muy buena conversación, cariñoso. ¿Qué más puedes pedir como mujer? Vas a decir, qué suerte tuve, me saqué la lotería, encontré al hombre perfecto. Y no sólo eso, no sólo vas a admirar todas sus cualidades, sino que él te va a hacer sentir muy especial. Te va a hacer sentir la elegida. Te va a hacer sentir que con todas las mujeres que hay allá afuera y que él, siendo el hombre tan exitoso y tan inteligente, pudiera escoger a quien quisiera, a ti fue a la que te eligió. Porque tú también eres una mujer muy especial. Te va a alabar y te va a admirar. Y ya sabemos que no hay cosa más dulce para el ego el que una persona te haga pensar que te tiene en un pedestal. Bueno, ¿qué sucede? Hasta aquí todo bien. Continúa tu relación con el misógino y de pronto, de la nada, de una forma absoluta y totalmente sorpresiva, vas a ver una conducta contraria a la del príncipe. Aquí entra lo que yo llamo el patán. Va a ponerse enojado, criticón, te va a juzgar, nada le va a parecer, va a quererte chantajear y manipular. Y tú vas a preguntarte, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Son tan, tan, tan astutos que fíjate cómo se manejan. Si él se enoja, siempre va a decir que es tu culpa, que fue algo que tú hiciste, que tú lo provocaste, que normalmente él sería una muy buena persona, como ya te lo ha demostrado en la primera fase, en la fase del príncipe, y que entonces tú eres la defectuosa o la que te equivocaste y que por eso estás sacando lo peor de él. Esto te va a dejar totalmente descontrolada y confundida. Vas a creer que sí, que eres tú la que cometió algún terrible error y vas a querer correr a corregirlo para que él vuelva a ser el príncipe del cual tú te enamoraste. Bueno, eso es si él se enoja. Pero si te enojas tú por algo que él hizo, que te molestó, no, eso no es válido. Él te va a decir que estás loca, que eres neurótica, que no te sabes controlar, que cómo es posible que te pongas así, que te calmes. Va a empezar a invalidarte lo que tú piensas, lo que tú sientes. Esto es al principio, pero ya en las relaciones de mucho tiempo con un misógino puede llegar a hacerte dudar de tu salud mental. Casi, casi haciéndote creer que quien está loca y quien está mal eres tú. Y no hay forma de razonar con ellos, no hay forma de explicarles, no hay forma de convencerlos. Ellos siempre creen que tienen la razón. Bueno, ya hablamos del príncipe, ya hablamos del patán. Hay una tercera personalidad. Conforme la relación avanza y tú empiezas a sentir ese terrible desgaste de los pleitos y las reconciliaciones, puede que tú contemples la idea de quererte separar, de que ya estés harta, de que ya no soportes más. El misógino nuevamente te sabe detectar, te sabe leer y ahí va a cambiarte la jugada. Se va a comportar, como yo le llamo, el niño herido. Ahí va a decirte que está muy arrepentido, que ahora se da cuenta de cuánto vales, que va a cambiar, que le des otra oportunidad, que estás sufriendo mucho para poderte conmover. Esto es muy breve, por supuesto que esto lo explico de una manera muchísima más amplia, en los talleres, en los cursos que podemos dar, para que tú puedas, por un lado, no caer en una relación con un misógino, o por otro lado, salirte de la relación con el misógino, si ya estás metida en una situación así. Bueno, ¿cómo te enganchas tú con esas tres personalidades? ¿Qué parte de ti sale para que se convierta en ese complemento? Si fuera la parte del príncipe, ahí tú te enganchas con tu parte de princesita soñadora, de romántica, de idealista, de la chica que se porta bien, de la que quiere hacer todo correctamente, de la que le quiere echar muchas ganas y luchar por su relación. Y te vas a sentir que así, con tu buena conducta, más aparte con la buena suerte de haberlo podido enamorar, todo va a estar bien en tu vida. Te espera una gran sorpresa. Cuando él se comporta como patán, ¿qué es la parte de ti que sale? La parte codependiente. Él va a moverte todos tus miedos, todas tus inseguridades, tu miedo al rechazo, tu miedo al abandono, tu miedo al fracaso, tu miedo a la crítica, tu necesidad de aprobación. Con eso es con lo que juega el misógino, para mantenerte enganchada. Y la tercer personalidad, el niño herido. Ahí tú te conectas con tu parte maternal. Cuando lo veas sufrir, cuando lo veas llorar, cuando lo veas arrepentido, vas a querer correr a consolarlo. Vas a creer que de todo corazón él ya recapacitó y que de ahora en adelante las cosas pueden ser diferentes. Si te fijas, qué complicado. Si te fijas, cómo no es tan sencillo. Y de nada sirve que tú vayas a pedirle consejos a familiares y amigos. Porque ¿qué sucede? Muchas veces el misógino te trata mal en privado, no en público. Si tú te quejas de su conducta, ¿sabes qué te van a decir? Para nada. Tú estás loca, pero si él te adora. Qué suerte tuviste de estar con un hombre así. ¿No te has puesto a pensar que tal vez la que esté equivocada seas tú? Y por más que tú le digas, mira, yo lo sé que en público me trata muy bien, pero en privado me hace tal y tal y tal cosa, poco probable que te crean. Ya te dije, estás enfrentándote a un problema que desconoces y que de hecho hasta hace poco se estudió a profundidad. No cualquier psicólogo sabe cómo detectar y tratar un misógino. Fíjate el grado de, pues no quisiera yo decirle maldad porque básicamente son hombres enfermos. Si tú quieres llevarlo a terapia para que te lo corrijan, para que te lo compongan, para que te ayuden a hacerlo entender, cabe la posibilidad de que él manipule al psicólogo o a la psicóloga y los convenza de que él es un santo y quien está fastidiando la relación eres tú. ¿Y qué te va a pasar? Ahora van a ser dos contra uno. Él te va a echar en cara y te va a decir, ya ves, hasta tu psicólogo dice que tú eres la que estás arruinando nuestra relación. Fíjate qué tristeza para ti, qué angustia, porque si ya un profesional te está diagnosticando de la misma manera que tu pareja, pues entonces ya no tienes para dónde ir y a quién creerle. Ten particular cuidado si tú detectas que en efecto estás en una relación de misoginia, de a qué profesional acude. Cerciórate que sea alguien que realmente maneje bien el tema, porque si no, en lugar de mejorar la relación, va a convertirse en algo cada vez peor. Muchísimas personas me han preguntado cómo se origina un misógino. ¿Cómo es posible que un chico que pueda ser talentoso, brillante, con muchísimas cualidades, posteriormente se convierta en un ser cruel, controlador, que minimiza, que devalúa y que hace sentir tan mal a su pareja? Hoy vamos a analizar algunas de las posibles razones, pero por favor les pido que hagan ese análisis junto conmigo de manera muy objetiva. No se enganchen diciendo, ay pobrecito, sufrió mucho en su infancia, necesitamos entenderlo, vamos a apoyarlo. Tú no eres su mamá, su ángel de la guarda, su maestra, su terapeuta, no está en tus manos rescatarlo. Pero sí te sirve la información que te voy a dar para entender de una manera más profunda la situación en la que estás metida. Primer tipo de familia de la que proviene el misógino. Aquí tendríamos a un padre igualmente misógino y a una madre sumisa, víctima, débil. El chico puede tener dos reacciones hacia su padre misógino. Una es de profunda admiración. ¿Por qué? Porque el papa es el que manda, el papa es el que obtiene todo lo que quiere. Y el chico cuando crezca, quiere ser igual que él. Por otro lado, algunos chicos sienten terror del papa misógino, porque no les gusta ver cómo se enoja, cómo grita, cómo maltrata a su madre. Y por lo tanto, buscan desesperadamente refugiarse en el cariño de su mamá. Pero la mamá, como es víctima codependiente y apenas si puede con su alma para tratar de salir adelante, no tiene la capacidad de brindarle al chico todo el cariño, todo el apoyo, todo lo que él puede requerir para su sano crecimiento emocional. Fíjense qué confusión. El papá o lo admiran o le tienen miedo. Y la mamá a veces la ven como un ser muy débil, muy minimizado, que tampoco puede llenar sus necesidades afectivas. Y eso genera que en vida adulta proyecten sobre todas las mujeres esa necesidad no satisfecha en la infancia. Y se vuelve algo muy distorsionado. Segundo prototipo de familia de la cual proviene un misógino. Aquí tendríamos el caso contrario. El padre débil o ausente y la madre controladora, de carácter fuerte, agresiva, dominante. Estas madres también suelen ser sobreprotectoras y le mandan un terrible doble mensaje al niño. Por un lado le resuelven muchas cosas, lo consienten, lo hacen sentir que él es el rey del universo. Se vuelve un muchacho caprichoso, acostumbrado a que nadie se oponga a su voluntad. Pero por otro lado, esta madre controladora lo va a reprimir. Esta madre lo va a castigar. No lo va a dejar ser él mismo. Aquí es donde se origina el miedo y la rabia que el misógino le puede tener a la mujer en vida adulta. Porque ante la más mínima cosa que haga su pareja que le recuerde a su madre, él se va a enfurecer y a tacharla como una mujer mala, inadecuada y que no valora lo suficiente la relación. El tercer tipo de familia de la cual puede provenir un misógino es cuando el papá puede tener cualquiera de las características que yo mencioné, ya sea que sea un padre débil, ausente o un padre de carácter fuerte y agresivo. Pero aquí la mamá es rechazante, es fría, no es cálida. Puede suceder que la mamá salió embarazada a una edad muy temprana o que en el fondo no deseaba tener hijos y ve al hijo como una carga, como un estorbo, como algo que la obliga a estar atrapada en una relación que no la satisface y no va a poder brindarle al muchachito este cariño y este amor que lo nutre y que lo haga crecer emocionalmente. Aquí es donde en vida adulta, él va a buscar una mujer que no sólo sea su pareja, sino que también se convierta en una especie de madre protectora y nuevamente que supla esos huecos y esas necesidades insatisfechas de la infancia. Más o menos esta es una idea, es muy muy breve, lo podemos explicar de una manera más amplia, más profunda, con otras ramificaciones, cuando tú decidas, si tú así lo quieres, acudir a cualquiera de nuestros talleres o nuestra terapia para que tú entiendas qué es un misógino, cómo puedes manejarte con él, qué puedes hacer si acaso estás interesada en continuar con la relación, si acaso te preguntas si es posible que él cambie o que no cambie. ¿Qué te contesto? Que depende. Hay misóginos muy light, misóginos que no tienen problemas tan severos y hay otros cuya situación es terrible, pero el problema es que varias veces, aunque tú les pidas que vayan a terapia, te van a decir que ellos no la necesitan, que ellos están bien y que quien está mal eres tú. Y eso por supuesto que dificulta que pueda haber un avance, porque no van a la terapia con suficiente humildad para querer recapacitar y trabajar sobre sí mismos. Tampoco van a ir a la terapia o van a hacer cambios simplemente porque tú amenaces con dejarlos. Te recuerdo lo que te comenté de cómo te manipulan con toda la actuación que hacen fingiendo ser un niño herido y un niño lastimado. Ahora, sí puede haber algún progreso, pero siempre y cuando seas tú la que vayas primero a buscar ayuda. Aunque tú me hagas la larga lista de todos los defectos del misógino, de todas las injusticias, de cuánto sufres, recuerda que tú no sabes manejar la situación. No es que la que está mal seas tú, pero estás navegando con los ojos vendados en una situación que desconoces, que no tienes las herramientas, que no tienes la menor idea de qué sucede o cómo controlarlo. Tal vez ya intentaste por la buena, por la mala, dialogando, aguantándote. ¿Y qué ha sucedido? Sigues en la misma situación. Es muy triste, créemelo. Yo he visto mujeres totalmente destrozadas en una relación con misógino. Si tú crees que necesitas esta ayuda y me tienes la suficiente confianza, yo estoy totalmente a tu disposición, no sólo con mis conocimientos, sino con empatía. No te voy a estar regañando, no te voy a estar diciendo, ay, pues tú te aguantas por tonta o ay, déjalo. Esas son soluciones demasiado simplistas. Te voy a ayudar a tener claridad, a entender tu problema y a buscar la solución más apropiada para ti. Yo tampoco te voy a decir qué hacer. No te voy a decir si te quedas con el misógino o si lo dejas. Esa es una decisión muy personal. Pero por lo menos no vas a estar a ciegas, por lo menos no vas a permitir que tu corazón y tu alma se sigan deteriorando en una relación que está acabando con tu propia vida. Si necesitas más información, puedes acudir a nuestra página de internet o a nuestros números telefónicos aquí en la Ciudad de México. Estamos para servirte.